Yurico, buenas tardes. Información en vivo desde el Girón, Andahuaylas, en el cercado de Lima. Y es que los comerciantes ambulantes se han apropiado de las vías. Como se puede observar en las imágenes, toda la calle está llena de mercadería y triciclos. Esto ocurre desde el puente Balta en Hacho, donde incluso se ofertan productos en la rampa del puente. Los comerciantes formales nos han indicado que no ven un trabajo por parte de la Municipalidad de Lima para reordenar el distrito y reubicar a los vendedores. Escuchemos. Anteriormente se habían retirado a los ambulantes nuevamente. Está peor. Está peor porque no se ve el mejoramiento. La vez pasada votaron a los ambulantes de acá de Hacho. Y ahora nuevamente no se ve la mano del alcalde. Solamente nos perjudican acá los negociantes que pagamos nuestros impuestos. Pagamos nuestros derechos de la Municipalidad, pero no tenemos ningún beneficio acá. Además, los vehículos tienen que desviar en el Girón Ancash, ya que no pueden transitar debido al comercio ambulatorio. Una vecina nos ha señalado que ante una emergencia no podría pasar una ambulancia o el camión de los bomberos. Escuchemos. Todo esto prácticamente es un desorden. Hace mucho tiempo esto era limpio. Hubo un alcalde que todo esto lo deshabitó, pero ahora es un caos. No podemos pasar. Las ambulancias no pasan. Un incendio y el bombero no puede pasar. Porque mira, se atora en todo esto y la verdad no. Todo es un desorden. Todo dejan cochino. Y no se puede prácticamente. A menos los sábados. Uy, este es un desorden total. Toman, hacen todo un desorden acá. Bien, entonces los vecinos y los comerciantes formales exigen una pronta solución para esta problemática que lleva años invadiendo las calles y jirones del centro de Lima. Es la información que tenemos en vivo para los 95.5 del FM en Lima. Exitosa la Bosque Integral Perú. Exitosa la Bosque Integral Perú.